¡Suscríbete al canal! 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 No, no me acostumbro, todavía al acostarme la recuerdo Y al despertar amor tiemblo de miedo, al descubrir que solo estaba en mis sueños No me acostumbro, no, no me acostumbro, hice mil cosas para comenzar de nuevo Dejé de frecuentar amigos en común, pero me siento que estoy preso en aquel tiempo Solo, que solo estoy, aún con tanta gente a mi alrededor Yo sigo solo, quien soy, a donde voy, si en este mundo es cierto Donde vivo yo, lo único que quiero es tú, mi amor, tú, mi amor, tú, mi única verdad Si estuvieras conmigo, como estás en mis sueños Yo tendría en el alma, la tristeza que siento Si estuvieras conmigo, aunque fuera un momento Serviría de algo, este amor que te tengo Si estuvieras conmigo, pero estás tan lejos Solo, que solo estoy, quisiera tener alas y volar a ti Y echarme, y echarme tiernamente entre tus brazos Y a tu lado, empezar de nuevo Si estuvieras conmigo, como estás en mis sueños Yo tendría en el alma, la tristeza que siento Si estuvieras conmigo, aunque fuera un momento Serviría dejando, este amor que te tengo Me da gusto verte aquí, de nuevo Decidida a ser feliz, conmigo Me da gusto poder comprobar, que es cierto Que la magia entre los dos, no ha muerto Muchas veces me sentí, vencido De rodillas le imploré, al cielo Quisiera recapacitar, que entendiera que no es bueno andar Por la vida como hoja, al viento Si tú supieras corazón Como lastima el desamor Lo que se siente al despertar Por las mañanas sin tu corazón Si tú supieras corazón Que aquella luna de papel Jamás ha vuelto a aparecer Por mi ventana Si tú supieras corazón Que aquella estrella de los dos Va pagando cuando supo que no estabas Si tú supieras dulce amor Que yo sin ti, ya no era nada Muchas veces me sentí, vencido De rodillas le imploré, al cielo Que quisiera recapacitar, que entendiera que no es bueno andar Por la vida como hoja, al viento Si tú supieras corazón Si tú supieras corazón Si tú supieras dulce amor Que yo sin ti, ya no era nada No puedes decir que te he olvidado No podrás decir que no te amé Sabes, aún estoy enamorado Extraño tus caricias y tu piel Tú me embriagaste de tus besos Y yo aluciné con tu pasión Esprimiendo el jugo de tu cuerpo Has robado tú mi corazón Enamorado de ti, ilusionado Con la esperanza de que vuelvas a mi lado Enamorado de ti, desesperado Ya no soporto este testigo que me has dado Vuelve a mí, porque te necesito Sin tu calor, sin tu calor Voy a morir de amor Enamorado de ti, vuelve a mi lado Tú me embriagaste de tus besos Y alucinamos nuestro amor Y yo bebí el jugo de tu cuerpo Y yo bebí el jugo de tu cuerpo Vuelve a mí, porque te necesito Sin tu calor, voy a morir de amor Enamorado de ti, vuelve a mi lado Yo no te pude olvidar Hice todo el esfuerzo imposible Y en la fe traté de aturdirme Pero no, no te pude olvidar Evitaba lugares comunes Y escapaba al sentir tu perfume Yo quería tener libertad Yo creía que todo era un juego Y ahora siento que estoy prisionero Este amor me persigue y me hostiga Pero nuevas y nuevos lugares No pudieron quitar ni arrancarme Este amor me controla y me hechiza Yo quería estar para dejarme Pero siempre tú estabas delante Este amor Yo no te pude olvidar Yo he tenido experiencias y amores Y ninguna pasó de dos noches Yo quería tener libertad Yo creía que todo era un juego Y ahora siento que estoy prisionero Este amor Me persigue y me hostiga Caras nuevas y nuevos lugares No pudieron quitar ni arrancarme Este amor Me controla y me hechiza Yo quería estar para dejarme Pero siempre tú estabas delante Este amor Somos el encuentro Somos unas rosas Somos un amor Y un puñado Y un puñado de argumentos Y un puñado de argumentos Justificando por pie Somos la mejor de tus amigas Que se mete en nuestras vidas Por un mal y por tu pie Somos una cena Nosotros somos un amor En fuga En fuga En equilibrio Por el filo de las culpas Nosotros sabemos que este amor Y un gran infierno Puede llevarnos de cabeza al mismo infierno Y aunque los dos Y aunque los dos estemos condenados Si de algo hay que morir No morir de amor Pero a tu lado Como ser nuestro clandestino Amor pirata Amar del cultivo Que busca donde amar Como ser nuestro clandestino Amor pirata Nuestros cuerpos compartimos En aquel lugar Como ser nuestro clandestino Amor pirata Amar del cultivo Que busca donde el abrazo Como ser nuestro clandestino Y amor Chica Quiero navegar por tu cuerpo Y tu cuerpo Y tu cuerpo Y tu cuerpo Tu amante Yo no debo alejarme de ti Si lo único que hago bien Es amarte Solo lo demás vivo intentando Solo tu puedes salvarme Es algo infantil lo que te pido Soy consciente, se precisan otras cosas Otras cosas No se vive solamente de cariño Y en un paramo suelen nacer las rosas Solo puedo prometerte que a mi lado No podrá abrumarte la rutina Estarás de sobresalto en sobresalto Llenaré cada rincón de nuestras vidas Yo te propongo que compartas mi bohemia Y que sepas valorar a la pobreza Será como vivir en una isla A la voz naturaleza Por eso yo no debo alejarme de ti Si lo único que hago bien Es amarte No hagas que me sienta un ser inútil Ahora que ya sé a qué dedicarme Hay infinidad de carpinteros Y no sé qué cantidad de comerciantes Hoy descubrí que soy De confesión Tu amante No lo olvides Hoy yo descubrí que soy tu amante Sin darme cuenta Comprendí que tú eres lo mejor De mis momentos Hoy yo descubrí que soy tu amante El amor que vivimos tan loco y apresurado Es nuestro escape Del mundo que nos rodea Hoy yo descubrí que soy tu amante Ser amante Respiro el placer En lo mejor de cada instante Hoy yo descubrí que soy tu amante Tienes picardía y fuego en la piel Me excita hasta que te tenga que querer Hoy yo descubrí que soy tu amante Caramba Que me mezclan nuestros pensamientos Cuando el amor vamos a hacer Hoy yo descubrí que soy tu amante Es que tú tienes esa malla Que me hace enloquecer Creo que soy tu amante En laания El amor Subtitulado Día y la patrón corte de los pies.